Hola, hola, hola a todos, este video les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo, y en la miniatura, y en la descripcion, y en los comentarios Llegamos a 4900 copas, no saben ni como es que lo logre, no se ni como yo, no se ni como es que lo logre Les cuento como fue, estábamos en la escuela, teníamos como 3 horas libres Estábamos ahí sentaditos todos, en hilera, ah no, en hilera no, pero bueno Estábamos ahí, y de pronto dije, quiero subir a 4900, literal así dije, de verdad Dije, y al final, pasó Y cuando estaba en la última partida, que era de las 4900 copas, llegó la maestra Y me dijo, guarda tu celular, y yo así como de, meto el celular en la mochila y sigo jugando Porque esa era la partida para llegar a las 4900 Y cuando llegué, me puse a gritar, y todos se espantaron, todos se espantaron Pero llegué, y ya está Así es como fue mi historia de como es que llegué a las 4900 copas Y vamos a ver la última partida, y como es que llegué a esas 4900 De verdad, fue lo más complicado de mi vida Espero y siga todavía disponible Sigue, 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 esa es la partida Esa es la partida de Gigante Noble Con bárbaros de élite, cohete, y aparte, bárbaros normales Imagínense Cómo es que la logré De verdad, ni siquiera yo sé Pero sé que lo logré Pueden ver Tenemos un ciclo chido Esos ciclos que me tocan de montafuercos Con espíritu y de hielo Son hermosos Porque, este, me gusta, me gusta Así tienes una defensa Bueno, tienes un ataque Y aparte con el zap Puedes matar lo que sea Así es que lo tenemos en ciclo Ahí, ya saben Típicas jugadas de Kevin32 Spliteas las arqueras Y después Ya saques lo que quieras Todavía estoy emocionado Todavía estoy emocionado Aunque eso fue ayer Llegué de la escuela Quería grabar Era muy tarde Llegué Pero ya dije Mañana en la mañana Tenemos nuevo video Ahí tiró los bárbaros A los bárbaros Y yo creo que ahí fue un error por parte de él Pero vean Que defensa tan bonita que hice Maté a una valquiria Y a unos bárbaros Con una simple valquiria Y un tesla Y luego ese tesla Le iba a pegar al esbirro Si es que sobraba Y si no, pues no Ya, ya está Aquí ya íbamos bien Aquí ya me estoy emocionando Todavía no llegaba mi profesora Todavía no Por eso todavía estaba emocionado Ahí dije Tengo que hacer La defensa perfecta Puse un tesla Y puse unas arqueras De verdad No quería que nada me hiciera daño Nada Ni un poquito Ni un zap Después Yo ahí hubiera tirado un montapuercos Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo ¿No? Ahí está, ahí está Dirás ¿Cómo defendiste eso? Ya saben que mis defensas Son hermosas Por eso los defendimos ¿Verdad? Son hermosas Ahí de verdad Me estaba haciendo bastante daño Pero por el lado derecho Ya estábamos tumbándole la torre Vean Uf, 200 Y su torre se quedó a 1600 Y ahí Estaban viéndome personas Porque estaba una partida De llegar a las 4900 Ahí dije Defensivo Kevin Defensivo No iba a tirar el tesla Porque recordé que tenía Los bárbaros Ahí lo que hubiera hecho Es tirar la valquiria Y por el otro lado Tirar un cerdito Para que se vaya al ataque Ese tesla Lo tiré Porque sabía Mira, mira Qué suerte tiene ese vato Vean Esa suerte Me derrumbó Al tesla Y luego Ahí tenía que ciclar Pero así Así tenía que ciclar A través del tesla Y dije Arquerita Es un espíritu de hielo Y un tesla Ahí está Defensa bella Y después tenía que defender Ese push Ese push Lo tenía que defender Tiene un montapuercos Por el otro lado No, no, no Por este, por este, por este Por este Luego tenía que defender eso Lo defendí bastante bien Y ahí dirás Estás emocionado Ya tienes la partida ¿Qué más quieres? Ya gana la Panta a lo guarro A lo defensivo Pero recordé que tenía cohete Por eso hice ese push Tenía cohete Entonces yo me iba a tirar cohete Y después ¿Qué vas a hacer Kevin? A lo guarro Defenderte Y a lo guarro otra vez Vete, vete con todo Vete con todo Vete con todo Kevin Tíralo un cuetazo Porque si no No te va a dar tiempo Se viene lo épico Espérate Se viene Lo épico De verdad Eso es épico No sé por qué Se dio un cursor ahí Pero bueno Continuemos Defendemos Tiramos un Tesla Tiramos arqueras Para defender Estaba hiper nervioso Ahí la profa Ya había entrado A mi salón Ya había entrado Entonces Tenía el celular En mi mochila Solo eran como Dos minutos de partida Que teníamos que esperar 1600 1400 Ahí Como metieron los bárbaros Tenía que jugar a los defensivos Porque si le tiraba Un monta Esos bárbaros Iban a ir contra Mi montapuercos Y no quería eso Ahí dije Con todo compa Con todo compa Gastó montapuercos Gastó todo Con todo Con todo Digo gastó cohete Con todo Defecto con bárbaros Ok Él Le quedaba Un gigante noble En el centro Vean 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 Esa hermosura Ahí está Vean Espérate Lento Va Gigante noble 710 ¿Quién ganará? Pues Obviamente Que yo No sé Si esta partida Fue la épica No fue la partida La épica Pero bueno También estuvo chida Estuvo buena la partida Hay una partida Que me quedó A uno mejor Mejor no digo Esa es la partida Con la que ganamos Se sentinche Ganamos Nada mal Y dirás ¿Qué vamos a hacer En este video? Estamos en el clan De Dream Team Estamos en el clan De Dream Team Estábamos en el puesto 7 de México En el 2 En el 2 Porque en el 1 Imposible de entrar Muy complicado De entrar en el 1 Este Estamos Estamos en el clan Y gozamos en el puesto Número 7 de México Pero ya no tuvieron Que haber bajado Dios mío Estamos Estamos 52 mil puntos No, no, no Es mucho Digo son muy pocos No sé No sé No sé Vamos Vamos A jugar Una partida Mi primera partida En la de Ya encontró Ya encontró Ya encontró Concentración Kevin Intentaré hablar Lo menos posible Porque quiero ganar Esto De verdad Quiero ganar Mago eléctrico Ok, ok Bien, bien, bien Yo tengo Los El sonido Porque pues No sé si sepan Pero te concentras Más Jugando Clash Con audífonos Bueno Con sonido Ok Lo tiene al máximo Perfecto Tenemos un cohete En ciclo Me está gustando Este ciclo Lo más seguro Es que traiga golem Si va a traer golem Va a traer golem Pero bueno No está nada mal Empecemos Empezamos bien Eso yo creo Chispitas Lo bueno Que tengo Zap Pero A ver Cómo defendemos Lo más seguro Es que tenga Larry O algo así Pandilla Bueno 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 Esperate 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 No, no, no Pero no le pegues ahí Ahí está Uff Qué hermosa defensa Oh Qué bella defensa Ahí sí De verdad Vean esa defensa Por eso estoy No, 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 no No Ah, bueno No, no, no Pegues, no, peges No, peges No, peges No, peges Tengo que reclamarle Clash A Clash Royale Porque eso es un bug Yo no fui Yo no tuve la culpa Eso es un bug Tenemos que ir a reclamar Porque Pues Es imposible que hagan eso Es imposible que ese mini peca haya pegado Creo que esa es buena opción Mis jugadores Mis técnicas de jugador pro player Dicen que era buena opción Entonces pues Fue buena opción Vean No, no fue buena opción 4 y 2 6, 6 y 3 Ok Creo que sí fue buena opción Sí, sí, sí Perfecto Y ya saben Hay que hacer cálculos matemáticos Aquí en Clash Para sacarle ventaja Que nos tiene sus chispas Perfecto Por acá Ahora No voy a gastarme el juguete Mi primera partida en 4900 copas Mi primera partida ganada en 4900 No Bueno Tan siquiera le tomamos dos torres Tan siquiera le tomamos dos torres Y mi primera partida ganada Qué hermoso Se imagina que no está grabando No sé si está grabando Vamos Por eso es 4200 No, 5200 Se los prometo Que para los próximos dos meses Calculo dos meses Porque máximo no No, mínimo Un mes Pero bueno Para los próximos dos meses Llegamos a 4900 copas Se los prometo ¡Suscríbete!